bueno antes de comenzar con el vídeo les quería pedir de que se suscriban y que también activen la campanita de notificaciones así cuando yo subo un nuevo vídeo les llega al instante de que lo subo así que bueno nos vemos en el vídeo muy buenos a todos estamos sacando un nuevo vídeo para ganar esta vez estamos con call of duty black of 3 y bueno les tengo que decir muchísimas cosas primero empezamos con la partida que bueno es lo de siempre con lo que suelo empezar para así les explico un poquito la partida la ven y me escuchan a mí y se concentran en las dos cosas porque bueno la partida fue muy 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 pero que muy buena y encima me la saqué en un directo bueno en la partida es una partidaza con la jade unhunted y una de las últimas partidas que voy a subir de black of 3 o sea por ahora más o menos que yo vea que tiene apoyo este vídeo voy a subir dos nucleares fails que bueno tengo son fails pero bueno si digo nuclear fail ya saben a lo que me refiero a dos oa una de la nuclear que eso tenés que ser un fracasado de mierda como yo para que te pase así que bueno si veo que tiene bastante apoyo este vídeo voy a subir estos vídeos va esos vídeos no uno de esos dos vídeos este sábado o domingo como lo vea yo es eso lo manejo yo pero este sábado o domingo si tiene apoyo este vídeo lo voy a subir sin problemas y sin dudarlo bueno empecemos que el world world 2 hoy mismo es estoy nervioso hoy es 31 de octubre chicos y el 3 de noviembre se activa la la beta casi dios el juego completo o sea para los que lo tienen digital creo que si lo tenés en discos al juego físico ya se puede jugar creo que sólo en local pero hay una cosa que capaz que ustedes no saben en local también se pueden probar los zombies y los zombies no es necesario jugar los online así que bueno o sea en torno al multijugador eso sí que influye más pero bueno los zombies se pueden jugar perfectamente creo porque ayer yo vi un vídeo que me dejó con la boca abierta porque yo lo voy a tener en físico pero bueno pasó que con mi amigo Isa lo pudimos va él lo compró y me lo pasa a mí y bueno y es digital pero bueno no la verdad que no me molestaría esperar un poco más pero bueno es un puntazo que lo tenga físico y pueda jugar antes o sea por fin algo bueno para los que lo compran físico porque yo antes compraba todos los juegos físicos ahora los compro más digital y bueno me jodí antes que sea igual que el digital porque tiene que tener sus ciertas ventajas no porque estás pagando por lo menos yo antes pagaba creo que el triple de un juego digital o sea muchísimo más y bueno por fin una ventaja para los juegos físicos digamos creo que todos los cod a partir de ahora creo que en black de 15 horas eso sí voy a poder porque el otro día me se ve con 12 horas porque bueno 12 horas no puedo porque tengo que hacer un par de cosas al otro día de worldvork 2 y bueno no puedo estar 12 horas jugando aunque quisiera y puedo pero no puedo ese día o sea yo quiero pero no puedo ahí está mejor explicado bueno cuestión de que van a tener directos vídeos porque van a tener un vídeo muy especial antes de todo el choclazo de worldvork 2 van a tener un unboxing que espero que sea este jueves espero que sea este jueves pero bueno si no lo es es para el otro oeste lo están viendo un miércoles seguramente un miércoles o un martes depende de cómo más real para subirlo así que bueno no sé eso sólo creo que era lo decir lo de worldvork 2 lo del super mega ultra hiper unboxing y bueno ya saben qué es es la pc así que bueno mucho no hay que dar detalles en esto así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo vean toda la partida chicos no tiene desperdicio alguno o sea es muy 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 buena ya les digo yo que no me quedo cerca de la nuclear pero las bajas son muy frescas mi movimiento mejor ni lo digo así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo directo no no vídeo vídeo porque no voy a hacer capaz que directo si bueno ahora nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que yo haga vídeo directo blog lo que sea así que bueno no me arroyo más nos vemos en la próxima de la like suscríbanse activen la campanita de notificaciones porque bueno así les avisa cuando subo un nuevo vídeo y bueno pueden ser los primeros además dentro de muy poquito cuando ya tenga la pc voy a poder decir no sé el primer comentario puedo mandar saludos puedo hacer muchas cosas que bueno me gustaría hacer pero ahora no puedo así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo directo ya lo dije mil veces nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!